Hola amigos, hoy no puedo decir muy buena, por desgracia no puedo decir muy buena como siempre, pero bueno, os tengo que comentar también esto, pues soy la parte importante del canal, porque si no, no tendría nada sentido y os lo tengo que contar, así que he llegado hoy a echar de comer aquí al aviario como de costumbre, aparte venía del hospital que nadie le agrada, pero bueno, y vais a ver lo que me he encontrado, la españolita que estábamos tratando para el tema del alma y demás, mirad, no sé cómo ha podido meter la cabeza aquí, pero valiente pena, porque la verdad que estaba mejor, os prometo que estaba mejor, lo dije en uno de los vídeos anteriores, que estaba mejor y yo no sé este animal como ha metido la cabeza aquí, porque este barrote está tan cerrado como los demás, no es que si hubiera sido por aquí, pues incluso lo llego a entender, pero por ahí no sé, de verdad, de verdad me quedo sin palabras, vaya pena, yo con todo lo entusiasmo del mundo para querer recuperarla, para que estuviera aquí bien como todos los demás, y mirad lo que me he encontrado, pero bueno, unos que llegan, otros que se van y ya está, no podemos caer otra vez en el tema este de las penas y demás, porque si no apague, vámonos, pero la verdad que es una pérdida grande, pobrecita, pobrecita, una pérdida grande, tenía pensado el año que viene echarle alguno para conseguir, por ejemplo, el pillito, le quería echar el pillito, ya que procede de españolito también, y poquito a poco ir llegando a españolito, este no, este es el guapo que está aquí y se meten en las aulas, que las tengo abiertas, así que, de verdad que es una pena, una pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De verdad que no me gusta mostraros este tipo de imágenes, sinceramente, prefiero mostraros como siempre es esta, pero sabéis que, que si algo hago es siempre deciros la verdad, las tristezas, las alegrías, y siempre os comento todo, ¿vale? No, no me guardo nada porque ustedes sois los que hacéis parte del canal, la parte importante, porque si no, ¿de qué valdría que yo haga vídeo si luego nadie los va a ver, ni nadie le entusiasma, ni le gusta? Y a esto, pues, se le sume, se le suma, perdón, otra desgracia bastante grande, y ya alguno me habéis preguntado por los comentarios, me habéis preguntado por Colorado, el Colorado también falleció hace varios días ya, lo que pasa es que estaba en la presentación de los bloques, de los pajaritos, y bueno, unos momentos bastante buenos y alegres, no quería cargarme el momento con esa desgracia, pero la verdad que Colorado también ha fallecido, Colorado no se trata de que le pasara así nada extraño, ni de enganchado, ni mucho menos, pero lo que sí creo es que la muda no la he hecho en condiciones, cierto es que no estaba tan cantarín, como él era siempre, estaba un poco más apagado, que no lo veía yo tan alegre, como de costumbre, y me lo encontré, viene un día echada de comer, como tanto, como todos los días, y me lo encontré en el suelo, y la verdad que estaba bastante gordito, estaba gordito, no tenía ningún signo de haberle pasado nada, pero había fallecido, yo creo que se ha ido con la muda, yo creo que se ha ido con la muda, y otra pena bastante grande, porque Colorado sabéis que era uno también de mis preferidos de aquí del canal, era el papá de los que hemos criado este año, excelente macho, mejor cantor, cantando muchísimo, y me ha dado mucha pena, la verdad que me ha dado mucha pena, pero no quería cargarme el momento tan bueno que estábamos teniendo, con los glosses y demás, así que, sinceramente, un día triste, un día triste, aparte también anoche falleció Tara, una de las perritas que teníamos aquí, ya con 14 años, la pobrecita ya era un mayor, anoche falleció, pues también, pues se le une la pena, a todo esto se le une la pena de Tara también, pobrecita, la cual dejaré alguna imagen o vídeo aquí, para quien no la conozca, pues bueno, que la vea, y si no, los que la hayáis visto antes y demás, pues para recordarla. Así que día triste, pero es lo que hay, siempre, cuando escribo algo del canal en algún sitio, en alguna red social o algo, siempre digo que este canal no es de enseñanza sobre pájaros, no es de dar consejos sobre pájaros, porque realmente yo no suelo dar consejos, se trata de un canal de vivencia, la vivencia de un aviario, la vivencia, bueno, mi vivencia con mis mascotas, mis alegrías, mis penas, siempre con el toque, digamos, divertido y poniéndole un buen punto al asunto, pero no todo es una alegría, obviamente, no todo es una alegría, hemos estado unos días estupendos, de alegría, de hartas nuevas aquí en el aviario, súper contento y súper feliz por esa parte, tenemos por aquí a la negrita, pero como la vida misma no todo es alegría y bueno, pues día triste, vendrán días mejores y ya está, pero la verdad que un poquito jodidete por el tema de las pérdidas y también por tarra, que la queríamos mucho aquí en casa. A mí la verdad que me escuece que tengamos baja y sabéis que a todos le tenemos cariño, a todos se le tiene aprecio, todos por igual, aunque después haya algunos que me gusten más por su plumita, por su manera de hacer, por lo que sea, pero a todos se le tiene aprecio y me da mucha pena que tengamos cualquier tipo de baja, la verdad que me da mucha, mucha pena. Aprovecho este vídeo que es más corto, pues también me preguntáis mucho por las codornices, sobre todo Ares, que desde aquí le mando un abrazo, las codornices aquí están bien, ya os comentaré extensamente sobre ellas, sobre todo lo que ha ocurrido, todos los papás, los hermanos y demás, pero aquí estáis viendo que esta parejita está bien, ¿vale? Ya, como usted prometí, en otro vídeo voy a hablar únicamente de las codornices, pero para que sepa que están aquí, que no les ha ocurrido nada. Tenemos a Machito y a Lambrita, que ambos son hermanos, y bueno, lo dicho, en otro vídeo ya con más alegría, pues os comentaré un poquito todo el tema de las codornices, y quiero hacer un vídeo también especial con la experiencia que yo he tenido, pues bueno, la vivencia que ha pasado aquí en el aviar y lo que me han podido enseñar ellas mismas y algún consejo de algunos amigos, de algunos suscriptores, pues conseguí cría de manera natural y quiero hacer un vídeo especial para ellos. Así que, lo dicho amigos, día triste, ahí tenemos a la negrita que soltamos en el vídeo anterior, día triste, pero, que día triste, pero lo tenía que decir porque sabéis que como siempre os cuento, como yo siempre suelo decir las verdades, las mentiras, las alegrías y las penas. Así que bueno amigos, os mando un abrazo, espero que no os deguste tanto la noticia como a mí, ¿vale? Venga amigo, hasta otra.